Ha caído la señora y como este carro es alto, la ha aplastado. Yo le he hecho grabar, le grababa. La gente le decía, espérate, espérate, le decía y el carro ha seguido. Pero señora, estaba lento. Anciana muere atropellada cuando cruzaba la pista en Huancas. Paulina Balbín, de 78 años de edad, encontró la muerte en una pesada coaster de la empresa de Palián Flota 57 de placa A9O-774. Luego de haber comprado sus verduras como lo hacía todos los días. Señora, sentía condolencias. Su hermana acaba de ser atropellada. Así es, señorito. ¿Qué es lo que está pidiendo? Ya va a llegar su hija, señorito. Por favor, su yerno. Ella puede. Yo soy su hermana. ¿No dicen que la señora se ha resbalado al momento de cruzar? La verdad no sé nada porque yo no he estado con... Yo también acabo de llegar. Los comerciantes de las inmediaciones de los jirones Huancas e Ica señalaron que la anciana se habría resbalado al cruzar, por lo que la coaster no pudo detenerse y la atropelló. Se meten tricicleros, se meten los que tienen su carretilla, uno mismo. Es una loquería acá. Acá nadie puede decir que el chofer está ha sido el loco, porque acá nadie puede correr. Nadie, despacio, va. A partir de la otra esquina, ahí recién alza, hasta los mismos taxistas que cargan mercadería, igualito. ¿Qué ha pasado exactamente, señora? No, yo no me he percatado porque estaba levantando los pasajeros ahí. Y en eso, sonó ya. Ni siquiera el carro se ha hecho daño. Cuando es un choque, el carro se hunde siquiera. En cambio, no, la señora se había caído ya. Nosotros con el chofer estábamos más viendo la gente que sube. Que sube. ¿No pudieron parar? No, ya no, ya, porque la señora habrá estado en el piso, por eso ya le ha chocado la llanta, ya le ha chocado la cabeza. Sin embargo, un video no evidencia con exactitud lo dicho por algunos testigos, debido a que se observa a la señora cruzar con su paquete en la espalda y la custer se detiene a recoger un pasajero. Luego avanza sin percatarse que la mujer está delante, terminando por atropellarla. Los familiares piden investigar lo sucedido de manera transparente y de haber responsabilidad se castigue con cárcel. Lo cierto que esta zona es muy transitada y desordenada.